¡Cati llega y ya se acerca la ocarina de sal! Oye, cara, tira espadas, ¿eh? Ya, lo han matado. Sí, ha habido un pequeño problema técnico y ya está. A ver, esto con Smart TV, ¿vale? Dale. Cojo los dos. Lo cojo. Espera, espera, espera. Lo mando a tomar por culo. Lo mando a tomar por culo. Tú eres un demonista. Lo mando a tomar por culo. Lo mando a tomar por culo y la llave. Como yo he cogido el gancho y no quiero jugármela. Es como... Estira, estira, puñetazo. Cuidado, cuidado. No, hay un diamante ahí. Lo siento, yo en mi país no entiendo el diamante. Sí, tú en mi país comes polla, ¿eh? Recalca. Tú en mi país comes polla, ¿eh? Sí, claro, te lo digo. Mira, se lo digo, toma. Wow, 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 man. Si os sentís ofendidos por cometeros racistas. Yo, yo, people... ¿Qué? Que no es racista, tío. Que no me pones, tío. Yo, yo, yo. Que no somos racistas, tío, pero... No me lo voy a decir. Somos de por lo nuevo, tío. Y pon... ¿Por lo nuevo es no piñado? Es no piñado para nada. Es no... Es no del Galaxy. O de... O de Galaxy. O de Mario. A lo mejor no da nada. ¿Dónde vas, hijo? Un juego muy fácil. Eso explota, eso explota. Cuando se ponga rojo, va a explotar. No, 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 no. Yo me quedo aquí los... No, 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 no. Está molado el rol. Sí. Pues bien, espétele. Que sale... Llámalo. Cometelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Que mueren todos los tiempos. Espérate, espérate, espérate. Tú tienes el gancho. Sí, sí. Voy a ir a apoyarlo. Y a moca. 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 Había un jugador del Barça que se llamaba Abelardo. Parecido, parecido. Abelardo. Todo, todo tiene sentido. Abelardo, Abelardo. Abelardo, Abelardo. Abelardo, Abelardo. Cuidado, cuidado, cuidado. Wow, wow, wow. People. ¿Vosotros no habíais jugado nunca este juego? No. No, en mi puta vida. No lo habíais visto. Y no amaba a él. No. Es una pasada. Es de los mejores juegos en juego. Uy, 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 un gancho, un gancho. Bien, coja esa llave y ya. Yo cojo. No, la llave, la llave. La llave. Pero si tienes una llave. Bueno, pero cojo. Sí, el gancho, ¿qué? Cuál es por culo, tío. En el día de hoy. Pero si es más importante un gancho con una cuca llave. Pues coja ya, moja es para que la puerta, tío. Vaya, vaya, vaya. Vale, esto es un pudre. Espérate. ¿Cómo lo hacemos? Aquí necesitaríamos... Que ellos mueven los pedronos también. Oh, nos han destruido uno. Cojo uno. Nos falta un pedrono, hay que volver a entrar. Sí, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Coño, había cuatro. Ves, hay cuatro pedronos, hay cuatro... Pollens. Espera, espera, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga. Sí, que venga, pero sí. Vamos. Bien, bueno, al menos ahí eliminado. Ven, ven, ven. No, no lo empujes hacia el Icky. Vamos. De puta madre. Espera, espera. Es que nos coordinamos como mongers. A ver, vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Puta culo este. Tú... Ese no, ese no lo... No lo... Ese es, bueno, si tiras para arriba. Ese es para abajo. No lo tomes. No, no lo tomo, no lo tomo. Ya no lo ha ligado. Hay que volver a entrar. A ver, con amor y cariño, ¿vale? Tienes que ver la cara de Goofy de tonto que lleva encima, tío. O sea, déjalo de lado, tío. No se entera muy bien de todo lo que pasa. Sí, pero... Yo creo que lo mejor... ¡Quita, quita, quita, quita! Lo mejor que hay que hacer... ¡No! Que cabrón, tío. Que de mierda. Pero... Acaba con ellos, tío. Hazlo. Sí, no tengo nada. Me cago en la puta, pero... Empújalo en ladrillos, como puedas. Vale, lo empujo después. Me dices que no, cabrón. Coño, porque los empujas... Pa... Pa la mierda, tío. Ya, 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 ya. Eso es lo de siempre. Espera, es que no están bien, tío. Nada. Toki. ¡Ay! A todas por culo. Tengo fin. Vale, mira, mira, mira. Empuja este de aquí. Empuja hacia la pared. Eh... No, el de la izquierda. Este, este, Isaac. Ya lo ves. Vale, empújalo pa allí, pero... ¿Para dónde vas? Porque me matan, tío. Oh, tío. Necesitamos la puta campanilla, mira. Me la juego. Vale, empújalo, corre. Atráelo, atráelo con tu pose sexual. No, hacia allí, no. Joder, vuelvo a entrar. Vale, está bien. Vamos ahora a intentar. Venga, al principio. Este aquí, este pa abajo. Ahora este quita pa allí. Vale, puta madre. Pa que me pegas, pa que me pegas. Este pa allí. Ahora este empuja este pa abajo. Vale, empújamelo pa abajo. Vale, malo. No lo ha liado. Espérate, no, sirve. Vale, bien. Oh, hijos de puta. Mira, que lo jodan. Voy a por el gancho, tío. Sí, compadre. ¿Tú creíais que jugasteis este juego para relajaros de castellano? Sí, Sol, mira. Dos ya... No, tienes dos vidas, Isaac. Pues terribillo. Todas las ucaminas eran así de... Mira, acabo bien. Dolor. Uy, me duele la garganta de gritar, tío. Dolor mental. Me duele la garganta. Aplasta a los... Que están jodiendo. Que están jodiendo, ya está. Que ya nos han jodido, tío. Yo voy a tanquearme a los tíos. Claro, claro. Ne metas algo a vuestras mierdas, tío. Vale, pero me están follándolo, jale. Nos están jodiendo el gameplay. No, no. Este ya están jodiendo. Este ya está la mierda. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Venga, pues tanqueo. Vale, voy a ir todo lo rápido que pueda. Hijo de puta. Vale, muévelo, muévelo. No, ahí no. ¿Cuál? Vale. Vamos a poner pausa cada vez que pasen cosas, ¿vale? Vale. Mira, ves donde estoy yo, ¿verdad? Sí. El de la izquierda, tienes que moverlo hacia D, hacia la caja de la izquierda. ¿Vale? Sí, sí. Con cariño. Y hacia arriba y después al otro lado ya. No, no, hacia arriba no. Sí. Aquí. Vale, sí, sí, hacia arriba, sí. Discúlpame, discúlpame. Dale. Vale, espérate, que me va a violar. Hacemos eso. Yo muevo esto abajo. Ya, va, 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 va. No, 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 no. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, aún puedes, aún puedes. Que no lo hagáis bien. Ahora sí que nos ha jodido. O no, aún puedes. Sí, sí, sí. Ah, no, no, ese no era de los que. Aquí voy a salir. Hijo de puta. Si tienes que salir, Isaac, que no se puede hacer. Ya, ok, ya. Continuemos. Continuemos. Game of War. Vale, otro. Este juego no es infinito. Si morís del todo, morís otra vez de esta. Le darán por el juego, tío. Toma. Ahí, ahí. Un tanque. Toma. 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 Sí, sí, pero... Intenta resolver el puzzle. Inténtalo, tío. Que me está persiguiendo. ¿Qué quieres que intentes? Corre. Pues lo que está haciendo, maldito. Toma, toma. Ahora lo tienes para atacar. Dale, dale. Ah. Ah. Buah. Uf. Uf. Lo estaba empotrando contra la pared. Cuidado, cuidado, que me la tira para allí. Mierda, me ha matado. No me he visto. Sube ese, sube ese, me ha río. Toma, 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 toma. Mira, ahora estaban contentos en mí. Bien, bien, bien. Necesitamos una campanita. Ya, ya. Hay que ir a por una campina. Una campina. Ay, joder. Esa es de Rubi. Oh, Dios. Vamos a probar campanilla o algo. Hay que encontrar una campana. Hay que encontrar una puta campana. Tú también tienes un gancho, tío. Tienes una llave en un gancho. Tienes una llave en un gancho. Ahora, ahora, es verdad. No, está inusable. Es para nada. Ah, vale. Si esto no lo puedo. No, 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 no puedes. Me la llevo. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos? Con delicadeza. Licadeza me voy a pegar más, tío. No, mira, ya está, ya está, ya está. Mira. Si cuando empiezas... Bien, 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 bien. Sembramos la discordia entre ellos. Bien, 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 bien. Bien. Nos ha jodido este gatillo. Nos lo ha jodido. Nos lo ha jodido. Nos lo ha jodido. Espera, espera. ¿Y si no fuimos nosotros encima? A lo mejor sirve, tío. No. Pero de todas maneras, por los lotes. Por probar, tío. Vale. Pero esto os consumirá más, tío. Os sentiréis peor. O un poquito me esfuerzo. No, no se puede, no. No podemos coger estas cajas, no. Porque están en clases. Le damos otras. Os la vamos a dar antes. Digo, 6 años aquí, tío. Me la voy a jugar al máximo ahora. Me la jodan. Le pego a este pa' aquí. A noche me confundan. Uf, qué llevada era este yo. Nooooo. Ya nos ha jodido, en verdad. No, si chuta en ese pa' abajo ya va todo. Bien. Dale, dale. No, no, no. Espera, ese sí. Espera, este sí, cuando venga. Espera, ven aquí, ven aquí, majo. Espera aquí, ven aquí, ven aquí. Nos han jodido ya. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que sí. Ahora nos han, no. Del todo no nos han jodido. No, no. Sí, sí. Vale, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Este para aquí. You can do it. Este para allí. Y ahora para aquí. Y ya está. Y ahora vale, ya está. Y este para allí. Ya está. Y que te jodan. Bastardo. Hijo de mi putas. Tentando. ¿Qué es lo que? Juntos. Tentando. Te jodan. Tentando la cabeza ya, perfecto. Por fin. Pues, eh. Tentando la cabeza. Tentando la cabeza. Y una vez, como hay aquí. Tentando la cabeza. Tentando la cabeza. Tentando la cabeza. Tentando la cabeza. Y una vez, ya está. Tentando la cabeza. Verdad. Tentando la cabeza ya. pasa para arriba, pasa para arriba, cómelo, fíjate, fíjate Venga, venga Vale, vamos a ver, venga Hay dos bastardos de estos que tiran espadas, hay que tener cuidado Y habría que acabar aquí Me estoy quedando alfónico Amigos, allá de maestra, les tendré que esperar para un poco más